de toda la normativa básica respecto, con respecto a la ley de seguridad, ¿no? La 29.17.8.3 en materia de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Bueno, esta normativa me tipifica todo lo que es los procedimientos relacionados en materia de seguridad y salud ocupacional, también me tipifica todos los registros asociados a ellos en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La ley básica y también es la que tiene el reglamento 005-2012-TR en el cual tipifica varios formatos reglamentarios y que nos ayuda, obviamente, a implementarlo de una mejor manera a todo este marco de la legislación. Así también tenemos la legislación 30.222 en el cual me modifica la normativa de la 29.17.8.3 en el marco de la ley de seguridad y salud ocupacional, ¿no? Y también el decreto supremo, ¿no? De 005-2012, como les dije anteriormente, TR, que es el reglamento de la ley de seguridad y salud ocupacional en medio del reglamento de seguridad y salud ocupacional y el decreto supremo, obviamente, aprobado, ¿no? Por la misma reglamentación. Asimismo, tenemos al decreto, al decreto supremo 012-2014, que aprueba el registro único de información sobre accidentes de trabajo e incidentes, ¿no? Peligrosos y lo que son enfermedades ocupacionales relacionadas y modifica a lo que es al artículo 110 del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos son reglamentos y la normativa básica de todo lo que es un SST, ¿no? En el cual, por ejemplo, en el decreto, en el decreto supremo 012-2014, me tipifica como registro único de información sobre qué es en materia de incidentes y de accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales, ¿no? Y que modifica el artículo 110 del reglamento de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, el decreto supremo 016-2016-TR modifica el reglamento de la ley 29-78-3, la ley de seguridad y salud en el trabajo aprobada por el decreto supremo 05-2002-TR. O sea, son un conjunto de decretes normativas, obviamente, asociados, ¿no? Al que es implementación como un supervisor o como parte de un presidente del comité de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Así también tenemos el decreto supremo 024-2016 del Ministerio de Economía, perdón, del Ministerio de Energía y Minas, perdón, que es el reglamento de seguridad y de salud ocupacional y minería, ¿no? En estos casos, este reglamento es sustancialmente, obviamente, enriquecedor. Si es lo que se mide en base a lo que es perfiles, como funciones, en perfiles y funciones como la sesión número uno que tuvimos, en perfiles y funciones de un supervisor o SOMA, ¿no? En este caso también puede ser de un presidente, obviamente, de un comité de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, dicho esto, esta normativa, que se tengan que aprobar o en base a estos reglamentos, es donde el reglamento se da en materia fuertemente de normatividad, ¿no? Entonces, en base a ello, nosotros podemos recién realizar o tener un reconocimiento como parte del perfil, obviamente, de un implementador en ISO 45001, o en este caso, su defecto, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo 29.783, y tener un perfil, obviamente, muy aparte de tener los conocimientos, tener lo que es la cualidad del liderazgo, el ambiente, las características del liderazgo a nivel de perfil, y las habilidades, obviamente, como valores y su cultura mismo del que está perfilándose dentro de este puesto de trabajo, tenemos la parte de la normatividad, ¿no? Que es una parte sustancial e importante dentro de todo este bagaje, obviamente, que tiene que llevarlo lo que es un supervisor de seguridad de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Necesitamente, esto queda como un análisis referencial o una normativa básica en el tema de seguridad y salud de trabajo para poder marcar las directrices básicas que nos van a ayudar, obviamente, en el ajuste de esta información a llevar a cabo de una manera más tangible, y también, como no, como parte, obviamente, de otros cursos que hemos dictado, que tenemos casi ya la experiencia, ya como auditoría, ¿no?, en diversas empresas, es que aparte de la normatividad, de esa normatividad, ¿no?, vamos a lo que es a trabajar con, este, obviamente, reglamentaciones respecto al sector de cada empresa, ¿no? ¿En qué caso se conforma un comité? Es el número de personas, ¿no? De 20 a más, según el reglamento peruano, se considera un comité de seguridad donde se va a nombrar, donde se va a nombrar, realmente, un presidente, un secretario, vocales y supletos, ¿no? Si en este caso son de 20 a menos, se forma solamente un supervisor en el caso de reglamento de la ley de seguridad de salud de trabajo, en el caso peruano. En el caso de Chile, por ejemplo, es con 25 personas a más, ¿no? Y cada país tiene, en normativa comparada, ¿no? En lo que se dice, este, normativa aplicada comparada, ¿no? Se analiza, por ejemplo, en diversos países de América Latina, ¿no? Y el que más, obviamente, no vemos en esa posición es Chile, porque Chile es un referente a nivel de seguridad de salud de trabajo, porque es un país, obviamente, que, como todos saben, tiene un gran potencial, obviamente, en tema de sostenibilidad, en términos de seguridad de salud de trabajo, en el tema de derechos laborales. Entonces, es ahí un referente a nivel de América Latina, ¿no? Y en varios países, obviamente, de lo que es América del Sur, ¿no? Entonces, nos guiamos por ahí, ¿no? Pero ellos tienen de 25 personas a más en una empresa, se considera la conformación, o la formación, en este caso, su defecto, de un comité de seguridad de salud de trabajo, ¿no? De 25 a menos, en el caso de Chile, se forma lo que es un supervisor, y en el caso peruano, de 20 a menos, se forma un supervisor, ¿no? De 20 a más personas, en el caso peruano, se forma un comité, ¿no? Entonces, dentro de esta, como les digo, de esta normativa, y el tema de liderazgo, y el tema de habilidades, son los que nos van a nosotros, este, a poner un alto potencial, o formarnos con un alto potencial, de ser unos supervisores netamente de seguridad de salud en el trabajo, y en este caso, SOMA, ¿no? En este caso, con lo que es la normatividad también para medio ambiente, que la vamos a ver con ejemplos prácticos, ¿no? Para que tengan ustedes un bagaje, obviamente, en dónde están ingresando como a trabajar, en qué empresas, digamos, y qué empresas, obviamente, van a ver ustedes cómo la normativa va a cambiar. Hay unas normativas específicas para el caso de minería, hay unas normativas específicas de petróleo, normativas específicas para manufactura, etc. Entonces, es ahí que vamos a ver, en base a la normatividad, cómo va a variar, y cómo va a cambiar la diferente reglamentación asociada a ello. Entonces, pasamos con la normativa, y si tuvieran la normativa en la mano, obviamente, el manual de lo que es la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, la 21.783, se puede descargar, obviamente, por PDF, o en Internet, que es, obviamente, como parte de lo que es de transparencia en Internet, ¿no?, de un derecho que tenemos todos, obviamente, todos ciudadanos, ¿no?, a poder acceder a esa información, que, obviamente, está, es pública, ¿no?, la Ley de Seguridad de Salud en el Trabajo, y su respectivo reglamento, vamos a marcar, obviamente, dónde está esa normatividad asociada, ¿no?, anécdamente a cuál es el artículo que me nombra, investigación de incidentes o accidentes, qué tipo de metodologías hay, obviamente, cómo se forma un comité de seguridad en el Trabajo, ¿no?, de forma paritaria, de forma bipartita, que es lo que vamos a llevar ya a la próxima sesión, si no me equivoco, ¿no?, en la conformación de un comité. Desde cero se va a devorar un comité en base al número de trabajadores que hay en una empresa, ¿no? Y, ojo, este es lo primero que fiscaliza lo que es una fil, ¿no?, es una fil excelente, obviamente, que va a fiscalizar todo lo relacionado a lo que es este, lo que son incidentes, accidentes de trabajadores y de colaboradores dentro de una empresa, ¿no? Entonces, se va a fijar, se va a fijar netamente, se va a fijar netamente en lo que respecta a lo que es fiscalización en materia de planillas, en materia de, digamos, trabajadores que se encuentran en planillas, trabajadores que se encuentran en lo que es este, ininformales o de tercera, y eso vamos a ver que es una fil, va a fiscalizar de antemano y poner la multa correspondiente, si en este caso el colaborador no está puesto en planilla, no puede formar parte de un comité, por ejemplo, un comité de seguridad en el trabajo, ¿no? Tiene que ser alguien que esté en planilla ya, obviamente, y que sea como parte comprometido con la empresa, ¿no? Sino cómo va a poder un trabajador auditar una empresa, cómo un trabajador va a poder, obviamente, ejercer otras funciones básicas que le confiere en sí en que esté en planilla una empresa, que se le den todos los beneficios de ley, etcétera, ¿no? No creo yo que un trabajador informal se comprometa con una empresa, en realidad, que esté llevando, obviamente, una metodología de investigación de incidentes, accidentes, etcétera. No creo yo, ¿no? Entonces, muy aparte de ello, es como, ¿no? Como tema, este, también, que va a ayudar a entender la legislación, ¿no? Esta legislación, nacional e internacional, en materia de seguridad en el centro del trabajo, se encuentra aprobada, con el decreto, se encuentra aprobada por el decreto supremo, 005-2001-TR, en los siguientes términos. En el artículo 110, la notificación a que se refiere el artículo 82 de la ley, debe realizarse en los plazos siguientes. Empleadores, los incidentes de trabajo mortales, incidentes peligrosos, dentro del plazo máximo de 24 horas de ocurridos, por ejemplo, ¿no? Eso se encuentra en el artículo 110 del respectivo, el decreto supremo, 005-2001-TR, de la ley de seguridad y los centros médicos, asistencial, público y privado, militar o policial o de seguridad social. Los accidentes, los accidentes de trabajo, hasta el último día hábil del mes siguiente, de ocurrido, y las enfermedades ocupacionales, dentro del plazo máximo de cinco días hábiles, de conocido el diagnóstico, ¿no? Los empleadores tienen un deber de la colaboración con los centros médicos asistenciales, relativo a facilitar información a su disposición, ¿no? En este caso, me gustaría que ustedes puedan leer en breve esto para tener un material, ¿no? Cómo avanzarlo respecto a lo que es una guía práctica, ¿no? De la ley de seguridad de los centros médicos. Me gustaría que lo lean en un momento y pueden preguntar o poder, digamos, que pueden intervenir en alguna pregunta de una manera básica y breve posible, por favor. Gracias. Gracias. Bueno, este, para continuar la exposición, no sé si alguno de ustedes tiene intervenido respecto a ello o ha leído la ley de seguridad o ha tenido problemas en este artículo 110. No, este es como un ejemplo de cómo ustedes pueden interpretar, ¿no? El artículo 110 se refiere a las notificaciones. Ahora hay diversas metodologías de investigación de lo que es incidentes o accidentes, ¿no? Hay también eventos, obviamente siniestros, obviamente arriesgos y desastres, en donde se ve amparado, obviamente, este artículo 110, ¿no? También tenemos el artículo, obviamente, tres, que es el refrendo. Obviamente, el presidente del decreto supremo será refrendado sobre el Ministerio de Trabajo. O sea, el Ministerio de Trabajo es aquel que vela por modificar el reglamento de acuerdo a las experiencias que van teniendo y en diversas metodologías de incidentes o accidentes de trabajo, ¿no? Vamos a ver cómo va a modificarse. Toda esta normativa relacionada, además, en base también a siniestros, como el caso de Mesa Redonda, en este caso de diversos siniestros no ocurre, en el país, vamos a ver cómo el reglamento y la Ley de Seguridad de Seguridad de Trabajo van a variar y porque van a implementarse, van a poder estar en una mayor sintonía con la realidad peruana, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, ustedes me pueden decir, ¿no? En base al Centro Médico de la Secretaría de Trabajo, hasta el último, se van a investigar, ¿no? Y se van a analizar, hasta el último día hábil del mes siguiente de ocurrido. ¿Qué pasa? Me dice Mayer Bernardo. ¿Qué pasa si el empleador no notifica, solo, solo notifica a una empresa aseguradora particular? ¿Sería bien el consultor regulativo, lo que es el empleador ver en donde obviamente al Ministerio de Trabajo promoción del empleo y también hace una fin, ¿no? La metodología de investigación porque son los entes competentes, ¿no? Una aseguradora particular no es un ente competente, ¿no? El ente competente primero y ellos se van a comunicar, obviamente, si se encuentran en planilla con la aseguradora de un procedimiento porque todo no está, obviamente, que tú no puedes, este, obviamente, notificar algo sin tener un procedimiento básico, ¿no? El procedimiento básico que tienen todas las empresas en materia de seguridad en el trabajo, notificas una fin del Ministerio de Trabajo antes de 24 horas con la metodología de investigación y siguientes que han hecho y de acuerdo a ello ya la empresa o el empleador va a notificarlo en la aseguradora obviamente con un procedimiento respectivo que tiene que hacerse, ¿no? Incluso están los números de teléfono, están obviamente los anexos, están obviamente muchas, muchas prerrogativas que las empresas tienen que hacerlo como parte del procedimiento. Ya ahí el colaborador obviamente que ha sufrido un incidente al siguiente no va a pensar en el desenvolvimiento y en la trama de cómo resolver el problema sino ya tanto del empleador en base a directamente procedimientos de trabajo, ¿no? Nadie va a hacer algo espontáneo, nadie va a hacer algo, digamos, de la noche a la mañana sin antes estar bien ejecutado en base a un procedimiento establecido, ¿ok? Ahora bien, el tema de la siguiente diapositiva me indica en que la implementación de un sistema de seguridad en el trabajo incluye lo que es la planificación, lo que es la organización y la ejecución y evaluación de las intervenciones sobre las condiciones de salud en materia preventiva y de trabajo y las condiciones de trabajo de higiene y seguridad industrial que incluye la descripción práctica de los principales elementos que conforman los sistemas de seguridad y salud ocupacional a partir de parámetros establecidos por el Ministerio de Trabajo en el manual de estándares mínimos para la elaboración de un sistema de gestión en materia obviamente de seguridad y salud en el trabajo y esto ha sido diseñado para ser integrado en la estructura de cualquier sistema de gestión en materia de seguridad y de salud ocupacional y también me indica el núcleo de importancia es la mejora continua de las condiciones y los comportamientos en materia de seguridad y salud en el trabajo tras el logro de una cultura sostenible y bienestar para las empresas acá el tema fundamental que se está aplicando ahora en la actualidad es la sostenibilidad una cultura sostenible por ejemplo es una cultura tú cuando entras como un supervisor o entras en parte gerencial o como jefe en una empresa no vas netamente a actuar como un supervisor que va desde un punto cero vas a actuar como un implementador en los cursos que hemos tenido anteriormente hemos tratado de temas gerenciales o una visión digamos de campo de todas las operaciones que lo hace una empresa para poder implementar la ISO 45001 o poder implementar la normativa de seguridad y salud de trabajo pero a veces vamos como implementador y vamos de frente y sacamos la ley de seguridad y salud de trabajo ya sabes que se requiere estos registros es un comité de seguridad a partir de cero se hace estas cosas estas cosas sin tener una visión gerencial o tener una visión obviamente una mente global de lo que la normativa que se encuentra en una empresa o asociada a ella la normativa asociada puede ser como le dije anteriormente la ISO 9001 puede ser la ISO 14001 de medio ambiente la ISO 5001 de eficiencia energética y en ese caso la ISO que ustedes van a aplicar que la ISO 45001 en materia de seguridad de salud ocupacional y en ese caso en su defecto la ley de seguridad de salud en el trabajo en este caso lo que se va a hacer es crear una cultura sostenible si falla una normativa ¿cómo va a encajar? ¿cómo va a afectar a la otra normativa? eso que muchas veces no vemos y a veces cuando estamos en campo y vemos que nosotros están certificándose para 14001 pero tu 45001 de la normativa de seguridad de salud en el trabajo no alcanza obviamente las metas y objetivos de todo el plan estratégico que tiene la empresa obviamente no ni siquiera conocemos la visión ni la misión ni los objetivos principales de una empresa visión gerencial se refiere al liderazgo no no necesariamente visión gerencial se refiere obviamente visión es la visión obviamente es parte de una cualidad de liderazgo pero no necesariamente liderazgo obviamente un gerente puede tener el título pero es un mal líder ¿no? o sea ni siquiera es un líder de repente no lo siguen a él obviamente lo detestan al gerente pero la visión obviamente gerencial diría la visión empresarial ¿no? porque la visión empresarial es lo que el gerente en este caso o el empleador dueño de la empresa va a poder generar en la mente de todos los colaboradores para que puedan obviamente sentirse apasionados sentirse motivados en el trabajo donde están ¿no? y puedan desarrollar sus labores de una manera óptima en eficiencia y en eficacia ¿no? entonces es ahí donde se puede dar obviamente de manera gerencial ¿ok? entonces ahora bien sigue este punto ¿no? el tema de liderazgo es un tema muy aparte es un tema cualitativo y de valores en sí ¿no? les haría un poco para que comenten ese tema en la mejora continua y en sus empresas ¿qué mejora continua tienen? ¿no? leyendo un poco este párrafo para que sea un poco más dinámico un minuto básicamente para que digan que mejora continua está en sus empresas dicho sea de paso la mejora continua es obviamente en las condiciones de comportamiento de seguridad de salud en el trabajo cómo han sido direccionados cómo han sido regidos a lo que es un círculo virtuoso obviamente en la normativa y para que sean subsanados y los errores y obviamente sean minimizados los incidentes y accidentes ¿no? les dejo un poco para que puedan intervenir un minuto por favor un minuto un minuto un minuto un minuto un minuto Gracias. Gracias. ¿De qué manera ustedes, como líderes, actúan en ese momento? Sabiendo la normativa, obviamente, y asesorándose también, ¿no? Hola, María Julia Castro. Adelante, por favor. Buenas noches, profesor, compañeros. Buenas noches, ¿cómo estás? Profesor, yo soy nutricionista, trabajo en un servicio de alimentación, un hospital Minsa Tarapoto, y la infraestructura del establecimiento es relativamente nueva, tiene 3 o 4 años, y los pisos de la cocina no son adecuados. En épocas de pandemia, como paraban fumigando, no sé qué producto echaban, era resbaloso y nos hemos caído como 10 a 15 personas, entonces somos un promedio de 40 trabajadores. El día de la madre, el año pasado, una compañera se resbaló y como consecuencia del accidente de trabajo, quedó incapacitada por 10 meses, se fracturó la cadera. Ya se ha recorporado hace dos meses y no hay la cultura de reportar los accidentes de trabajo. Cuando alguien se corta el dedo o se quema o pasa algo, no quieren decir nada, entonces estamos trabajando en que debemos de reportar los incidentes, así sean menores, medianos o graves. Entonces, lo que pasó con la compañera fue algo grave porque salió de circulación, ¿no? Pero tenemos el problema de que no había el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y ya, por norma, se ha hecho elecciones, se han elegido un grupo de trabajadores para el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Nosotros somos un promedio de 1.200 trabajadores en todo el hospital. El personal varias veces ha tenido accidentes en diferentes servicios, pero todavía no está caminando como debe de ser. Hay un enfermero que es el responsable de epidemiología, que trabajaba solito lo que era salud ocupacional, pero ahora ha ingresado un nuevo ingeniero, creo que es ingeniero industrial, no recuerdo qué carrera tiene, ha venido para lo que es seguridad y salud en el trabajo, ese es su puesto de salud ocupacional, pero todavía no se ven grandes avances. Bueno, está recién, creo que tiene dos semanas o tres semanas, ¿no? Entonces, creo que por eso estamos en este curso, por ejemplo, para mejorar nuestro trabajo. Y para contribuir a la cultura de prevención, ¿no? En el servicio, yo estoy ahorita responsable del servicio, puesto hay un ingeniero responsable de calidad y BPM, IPHS, lo que es este programa de higiene y saneamiento y salud. Él está dando micro charlas y estamos llevando un registro de los accidentes de trabajo que ha habido. En las últimas semanas ha habido una o dos caídas y un quemado, ¿no? Entonces, este, creo que es muy importante que los trabajadores tomemos conciencia de que es importante prevenir, pero también reportar para evitar que vuelvan a darse los accidentes. Gracias. Ok, María Julia, muy interesante siempre con nuestras votaciones. Mira, claro, es muy interesante, ¿por qué? Porque vemos que, obviamente también, imagínate, si no hay un supervisor, obviamente, de seguridad, salud, ocupación y medio ambiente, si no hay alguien, como dijimos en la clase pasada, en un perfil, obviamente, de, un perfil, obviamente, de tanto de habilidades de liderazgo, que, obviamente, vas a tener que sopesarlo en el hospital, ¿no? Cómo va a desarrollar él el carácter, sus carácteres, sus valores de liderazgo en temas de puntualidad, en temas de iniciativa, en temas, obviamente, de cómo trabaja, obviamente, con el personal, cuál es su forma de comunicarse, muy aparte de ser un experto, un especialista, ¿no? Así no hay el perfil adecuado, claro, así no es, así es, no hay un perfil adecuado para el puesto, porque a veces, por ejemplo, mira, en muchos casos que hemos solicitado empresas, el Comité de Seguridad y Salud, en el trabajo, están compuestos por, obviamente, elecciones de candidatos por parte del empleador, por parte del, obviamente, del sector de empleados, ¿no? Y parte gerencial, y parte de empleadores, obviamente, bipartito y paritario, en el mismo número, en ambos bandos, obviamente, como un espejo, escogen al presidente, escogen al secretario, escogen al vocal, ¿no? Y suplentes, ¿no? Mayer, ¿verdad? ¿No? Si usted te contesta, Mayer, este, y podemos conversar también. Entonces, en muchos casos, este, hemos visto que el presidente del Comité de Seguridad y Salud de Trabajo no le interesa nada el tema de seguridad, simplemente ha sido convocado, simplemente está ahí, quizás no hay una remuneración adecuada de sueldo, quizás está ahí por mantenerse en el puesto de trabajo, y quizás con el mismo sueldo, y ni siquiera ha negociado con la parte gerenciada al respecto. Pero así también está el secretario. Y ni siquiera ambos tienen la vocación o el tema de liderazgo en valores, o saber de unos valores fuertes dentro de, obviamente, de sus creencias, ¿no? En el tema de seguridad, salud, trabajo. Entonces, ahí vemos que a veces la vocación es importante, el conocer, obviamente, a las personas, el tener un perfil de liderazgo y habilidades blandas, y aparte ser especialista en la normativa, es muy importante, ¿no? Claro, es muy importante sensibilizar a los trabajadores, pero más importante sensibilizar a los trabajadores es sensibilizar de tú mismo, ¿no? O sea, si tú mismo no te sensibilizas, sensibilizas, ¿no? Y comienzas a tomar conciencia, obviamente, de todo el tema de seguridad en un trabajo, y no eres tú quien se automotiva para ese tema, no podemos nosotros sensibilizar a nadie, ¿no? Claro, no podemos sensibilizar a nadie, ni siquiera nos van a ver tan solo gritando, tan solo llamando la atención, y obviamente va a escuchar por un oído y se va a salir por el otro oído, no le va a tenerle gran importancia, ¿no? En esos casos es cuando se da, ¿no? Muchas gracias María Julia. Y con respecto a los pisos mojados, obviamente, en la parte, si hay un comité de seguridad en el trabajo, debe hablar con el supervisor, ¿no? Claro, lo que está motivado es por aprender. Excelente, María Julia. Mayer, Bernardo, Selecita, a veces hablar de las entidades supervisoras como los de Nafil no llega mientras no hay una urgencia. Claro, estamos en el primer paso, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y en esos casos, lo que me has comentado, los pisos que están, obviamente, mojados, y las personas tienen esas caídas, obviamente debe haber una matriz hiper-se dentro de tu institución que lo elabora el mismo personal de comité de seguridad en el trabajo, ¿no? Es aprobado por ellos y por parte del presidente también y por parte de la parte gerencial, ¿no? Y, obviamente, entre todos tienen que ver la matriz de peligros, la matriz de riesgos, obviamente, dentro del hiper-se y ver de qué forma están controlados ese factor de riesgo, ¿no? Porque no puede ser que haya personas que se caen, que tengan incidentes o accidentes y no hagan nada al respecto, ¿no? Eso también es una fil, puede excepcionar en cualquier momento al hospital, hasta lo puede excepcionar, le puede clavar unas multas bien altas, ¿no? Respecto a ello. Claro, aún no hay autorización de cambio de infraestructura por los años de garantía, ¿no? Imagínate, ¿no? Tampoco hay una autorización, ¿no? Imagínate. Todo eso, mira, tú vinculas también muchas partes interesantes. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, como supervisores de SOMA o parte gerencial de SOMA, en Seguridad de Salud de Trabajo y Medio Ambiente, vemos solamente la normativa que nos corresponde. Pero en este caso también hay alumnos que me han dicho, si, mira, yo trabajo en un hospital y mucho personal de enfermería, obviamente, al inyectar a las personas, ellos también sufren cortes, se autoinyectan, digamos, con las inyecciones, hay mucha contaminación cruzada dentro del personal de salud. ¿Y cómo vemos en este caso? Vemos que, y ellos dicen, ¿no? Ellos han quejado, obviamente, y la gerencia dice que no hay presupuesto para que puedan ponerle nuevos procedimientos, no hay presupuesto para charlas, no hay presupuesto para nada. Porque es un hospital del Estado y dice, por eso queremos documentar para que proceda el cambio. Obviamente, tienen que documentar y, sobre todo, me les jure a tener evidencias. Le dice la normativa, la normativa básica de la 110 del artículo de lo que es la normatividad en la ley y se va a hacer un trabajo, ¿no? Le dice la normativa básica sobre los incidentes o accidentes. Inclusive, están los formatos válidos para poder ustedes, claro, para poder ustedes hacer las denuncias respectivas con Sunafil, ¿no? Si en este caso, obviamente, como institución, no le hacen caso, Sunafil sí va a proceder a hacer, obviamente, las revisiones. Si ustedes denuncian, obviamente, hay denuncias virtuales ahora en la parte de Sunafil, ¿no? Y también, incluso, al colaborador no se le toma, obviamente, el nombre o apellido. Yo creo que en muchos casos ha habido así, para que, obviamente, no tengan problemas al pasar esa información, ya que es una filba y, obviamente, y tiende a verificar técnicamente cómo están, obviamente, en la infraestructura ahí y de qué manera, si tienen hiperse o no, que son fiscalizaciones de rutina, ¿no? Muchas gracias, María Julia. Muchas gracias también a nuestro compañero por las acotaciones respectivas, ¿no? Claro, también me dice la mejora continua, me dice Mayer Bernardo Selecino, mejora continua de una empresa, trabajo en una gasolinera, hasta el día de hoy no hay ninguna mejora en seguridad, sino en las entidades supervisoras, no solo supervisan la parte funcional de Grifo, más no la seguridad, aparte de eso, solo somos seres personales y no pueden formar un comité. No, claro, ahí se forma lo que es una, ahí tiene que haber un supervisor SOMA, ¿no? Un supervisor DST, en este caso, para ver el tema de las capacitaciones, para que hagan también su matriz y per se en base a lo que es en las gasolineras, por ejemplo, me imagino que llega lo que es esta, una movilidad para descargar el contenido, obviamente, hay medidas extremas de seguridad y salud en el trabajo que tienen que ver no solamente ustedes como parte de ser empleados o colaboradores dentro de la empresa, sino también debe ser un personal obviamente capacitado en explosiones, quizás bomberos, quizás también en productos químicos relacionados a ellos, ya que ustedes son colaboradores que ni siquiera reciben capacitación, ¿cómo es que ustedes van a estar obviamente protegidos, ¿no? En el tema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? También pueden presentar una denuncia en Sundafil por parte de su empresa, no hay ningún problema, obviamente, marcando, obviamente, como evidencias, ¿no? Las fotos y todos los procedimientos básicos porque Sundafil viene y comienza a explicar y obviamente dentro de ustedes, si son tres a menos, de haber de hecho un supervisor, ya Sundafil viene y comienza a lo que es investigar quiénes están en planilla y quién es el supervisor a cabo, ¿no? Y tiene que estar el supervisor, tiene que estar la matriz y per se, tiene que estar en los formatos de trabajo, en temas de ocupacionales, etcétera, etcétera. Ok. Muchas gracias por su participación. Vamos a ver las otras dispositivas a continuación. La legislación nacional, ¿en qué está abocada? ¿no? Específicamente está abocada como en todo principio de la ISO 45001, ¿no? No sé si muchas veces ustedes han llevado a lo que es la ISO 45001 en materia de seguridad de salud de trabajo, ¿no? Lo que vemos es la mejora continua. Vemos que hay una política en el tema de seguridad de salud de trabajo, vemos que hay una planificación, hay una implementación y operación, hay verificación de acciones correctivas, hay revisión por la dirección y en este caso es un círculo virtuoso que se llama la mejora continua, un círculo virtuoso o como le dicen el PHBA, ¿no? El círculo virtuoso de la normativa de la ISO 45001 en materia de seguridad y salud ocupacional, que también lo tiene obviamente la legislación nacional peruana en materia también de planificación y verificación de acciones correctivas que también tienen un registro y un formato preestablecido dentro del mismo reglamento 005-2002-TR, ¿no? Entonces, esto forma el círculo virtuoso de la mejora continua para lo que es, aparte de la innovación, las correcciones respectivas y la mejora de cada proceso que se da, ¿no? en materia de políticas de seguridad y salud, obviamente, la mejora en varios indicadores en el tema de planificación, la mejora en planificación, la mejora en implementarlo, en hacer la verificación en acciones correctivas y hacer lo que es las revisiones por parte de la dirección. En este caso, todo este círculo virtuoso significa lo que es la mejora continua o el círculo virtuoso de la legislación nacional e internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo. Si alguno de ustedes ha hecho una política de seguridad y salud en el trabajo, me gustaría que le puedan comentar qué tan difícil ha sido, ¿no? ¿Por qué? Porque también, obviamente, podemos conversar sobre las diferentes normativas o sobre las diferentes políticas en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Lo que son, por ejemplo, empresas cementeras y una política de seguridad y un trabajo diferente a una empresa metalmecánica o diferente a una empresa, digamos, que fabrica la líos, o en este caso, a una minera, porque se va en base a lo que es indicadores y ratios de los colaboradores que están trabajando ahí. Una política de seguridad es un trabajo bien colaborado, por ejemplo, en minería, es muy diferente a lo que es un cementerio, de una cementera, es muy diferente a lo que es, por ejemplo, de obreros de construcción civil o de construcción de edificios. Ahí hay reglamentación, por ejemplo, de construcción civil, es el reglamento de nacionales edificaciones, ¿no? Y todo lo relacionado en el tema de seguridad y salud en el trabajo, en el tema de minería, está relacionado estrictamente al tema minería. La 024, obviamente, de la normativa 2016-R, que es el que ve toda la normativa en minería, por ejemplo, asociado, ¿no? Entonces, políticas de seguridad y salud en el trabajo van a variar como parte introductoria dentro de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dentro de todo eso y se va buscando, obviamente, haciendo la política, poniendo los objetivos de antemano de cada rubro, de cada empresa, según la empresa que ustedes están auditando, va a formar una planificación. ¿Cómo la empresa va a planificarse dentro de toda esta organización, dentro de todos los programas? ¿De qué manera va a implementarse, ¿no? Esa planificación ya hecha, obviamente, en su visión, ¿no? Y las verificaciones y las acciones correctivas básicas. Asimismo, las revisiones por la dirección, ¿de qué forma van a revisarse por la dirección? Para hacer lo que es la mejora continua de, en este caso, de la normativa de la legislación nacional e internacional en materia de seguridad en el trabajo. ¿No? Entonces, todo eso es un círculo virtuoso donde se da la mejora continua. A eso se refiere la mejora continua, ¿no? Mejorar obviamente la implementación de un esquema de seguridad y salud en el trabajo desde la primera parte de hacer una política en materia de seguridad y salud en el trabajo hasta hacer las revisiones respectivas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en política también vamos a ver el tema de los objetivos, el tema de las metas que en toda política van a trazarse, ¿no? En el tema de planificación también, cómo tú vas a planificar lograr esos objetivos, ¿no? También en la implementación, cómo lo vas a implementar y de cuánto tiempo te va a tomar operarlo a eso. Y las verificaciones y acciones correctivas si es que en esos objetivos se van a dar sí o sí en materia de seguridad y salud de trabajo en los tiempos respectivos, ¿no? Y se van a decir, ¿sabes? Que esta medida de acción correctiva voy a aplicarla para que se den un tiempo establecido. Asimismo, la revisión por la dirección en este caso requiere obviamente tomar las medidas adecuadas y volver otra vez a la política de seguridad en temas de innovación o en temas de otros objetivos por año, ¿no? Es donde se va a revisar todo. Entonces aquí se ve lo que es el marco de lo que es la mejora continua del trabajo, ¿no? Ahora tenemos lo que es un video interactivo, un momento por favor que le voy a pasar para lograr un debate y para lograr digamos un mayor sintonía con la clase de hoy que estamos llevando con respecto a seguridad y salud en el trabajo. Un momento por favor, les voy a compartir un video y quisiera que puedan apuntarlo, ¿no? Y los que quisieran puedan participar, ¿no? En base al criterio que ustedes tengan para poder dialogar de una manera más especializada, más correcta, obviamente, en materia de seguridad en el trabajo y también podamos aprender obviamente cada uno, ¿no? Si hay gerentes, supervisores, jefes, obviamente, obviamente están prestos obviamente a poder conversar también, ¿ok? Le voy a pasar el video para que podamos tener un mayor análisis y criterio de toda la normativa. Un momento por favor. Regalos para mamá con envíos en 24. Gracias. Ingeniero, disculpe si tiene alguna dificultad, ¿le puedo ayudar a compartir? ...de los temas que han generado muchísima controversia y que nos han puesto muy tristes. La muerte de estos dos jóvenes, una niña de 18 años se enamoraba de 19 años en un local de comida rápida, específicamente McDonald's, una franquicia internacional, una de las más famosas del mundo. Dos chicos mueren electrocutados mientras realizaban sus labores, Fernando, y la verdad que todavía no tenemos una explicación clara de qué fue lo que ocurrió. Como tú lo has dicho, pocas cosas son más tristes que imaginar a una pareja de jóvenes, adolescentes, que sueñan con una carrera universitaria, que son el orgullo de sus padres, que se cachuelean trabajando en algo esforzado durante la noche. Es una empresa multinacional que se supone que respeta garantías laborales y que mueren electrocutados juntos. ahí parece un golpe moral contra las familias y contra el conjunto de la sociedad. Hay una precarización del trabajo de la que tenemos que dar cuenta, de la que nos encanta hablar de la informalidad. ¿Y qué pasa con la informalidad? También habría que preguntarse. Estos chicos no estaban en un local clandestino ni en un local que no tuviera permiso. Por eso hemos invitado al señor Cristian Sánchez, el ex ministro de Trabajo, experto en Derecho Laboral, que conoce perfectamente la realidad del trabajo en nuestro país y que nos puede ayudar a comprender cuáles son las medidas que se tendrían que tomar para que nadie muera, nadie muera realizando su trabajo. ¿Cómo está señor Sánchez? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, ¿cómo evalúa este hecho para comenzar dentro de su experiencia como experto en Derecho Laboral? Bueno, a ver, buenos días a todos y todas las que escuchan el programa. Y yo creo que hay dos cosas que destacar en este lamentable accidente, o que recordar que vienen afectando, ¿cómo viene afectando esto a las relaciones de trabajo en el Perú? Se habla de dos mundos, uno el mundo de la informalidad laboral, otro el mundo de la formalidad. Ya hemos asistido a un accidente con consecuencias graves, con visos de violación de la libertad de trabajo, que fue lo ocurrido, lamentable suceso de dos personas fallecidas en las Malvinas, en un ámbito de informalidad laboral. Los que fallecieron dentro de un contéiner. Exactamente, personas incluso prácticamente secuestradas y sometidas a condiciones de trabajo propias de dos siglos atrás. Y además, hay que decirlo, señor Sánchez, los vimos morir en vivo e indirecto. Por supuesto. En las cámaras de televisión vimos cómo no se les podía rescatar, lo que fue realmente estremecedor. Frustrante. La llave. La llave. La llave no la tenía encerrada. Estaban encerrada. Estaban encerrada. Haciendo necesidades de una botella de plástico. Y trabajando jornadas sin ningún límite, sin ninguna condición de trabajo. Todo esto para falsificar bombillas de luz. Para alterar productos. Exactamente. Ese probablemente era un caso en el que se reunían todos los requisitos de la informalidad. Todos, absolutamente todos. Y las peores formas de trabajo prohibidas internacionalmente porque estamos hablando acá de violación de la libertad. Ahora, una cosa es meterte a un container a trabajar encerrado, explotado, que es una cosa terrible. Y otra cosa es conseguir un trabajo en McDonald's. Esa es la otra dimensión de la relación de trabajo que es la dimensión formal. Pero la dimensión formal también llama la atención y llama muchísimo más la atención este tipo de situaciones que traen consecuencias graves. En este caso, la muerte de los trabajadores. En una empresa multinacional. En una empresa multinacional donde además, según pasan los días, vamos obteniendo cada vez mayor información. En primer lugar, son personas que rotaban frecuentemente en turnos de trabajo. O sea, no hay ni la mínima predictibilidad del turno de trabajo. Yo puedo trabajar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la noche de madrugada y pasado roto y pasado ingreso a otro turno. O sea, no hay ninguna predictibilidad del turno de trabajo. No sé qué tipo de trabajo realiza una empresa de este tipo para tratar a estos trabajadores como si fueran médicos en turnos de atención de 24 horas en un hospital. No son cosas similares. Y además, es un trabajo que no se realiza las 24 horas. No atiende las 24 horas de madrugada. Uno podría decir, bueno, que roten los chicos para que no todos trabajen de madrugada siempre. Luego, la multi o polifuncionalidad. Todos estamos de acuerdo con que los trabajadores tienen varias funciones. Pero alguien puede pasar razonablemente de freír hamburguesas y tener la misma preparación para limpiar el establecimiento, limpiar los baños, limpiar la cocina. Ni siquiera es higiénico. Ni siquiera es higiénico. Exactamente. Se va a usar las manos de detergente para tocar la hamburguesa. Exactamente. que demuestra un absoluto poder sobre la relación de trabajo sin ningún control. Los comunicados de McDonald's... Sin organización sindical. Eso quería preguntar. En los comunicados de McDonald's, en todos los casos no hablan de nuestros trabajadores, hablan de nuestros colaboradores. ¿Esa diferencia es sutil, es inocua o tiene algún este dato o esconde algún dato detrás? Interesante pregunta. Yo creo que eso es parte del lenguaje persuasivo de los últimos tiempos para tratar de esconder algo que es parte de la relación de trabajo y de los avatares históricos de la relación de trabajo. El conflicto. El conflicto entre capital y trabajo y no hay que ser marxista para entenderlo. El surgimiento del derecho al trabajo nace sobre la base de ese conflicto históricamente. Los trabajadores se organizan en el derecho al trabajo nace el sindicalismo precisamente como parte de un conflicto entre capital y trabajo para armonizar relaciones que en esencia no quiero ser esencialista pero podemos hablarlo en sentido común que en esencia tienen de conflicto tienen de conflicto y para eso surgen las organizaciones de los trabajadores para equilibrar el conflicto. Un conflicto desigual. Eso no quiere decir que el hecho de que exista conflicto no significa de ninguna manera que en ciertos países han llegado a establecerse relaciones verdaderamente armónicas y de respeto mutuo entre empleadores y trabajadores. Pero parece que acá estamos muy distantes de esa realidad. en este caso lo que se aprecia es que no hay organización sindical no hay ningún control de una organización que permita equilibrar las relaciones de trabajo al interior de una multinacional. Todo eso tiene que ver con el sector privado y qué decir sobre el Estado porque usted ha sido ministro de trabajo y sabe perfectamente qué cosa es la superintendencia nacional de fiscalización laboral Zunafil. Yo recuerdo cuando usted era ministro usted dijo que el número de los fiscalizadores era insuficiente ha aumentado creo que tenemos 700 a nivel nacional y que Zunafil había hecho una fiscalización hace unos meses y ahora se dice que después de eso no pudieron hacer más verificaciones por falta de personal. ¿Qué podemos decir sobre Zunafil y su responsabilidad enorme? Me gustaría además acotar que Zunafil también tiene problemas de contratación o sea ni siquiera el personal de Zunafil está contratado de acuerdo con las reglas mínimas que se esperan que debe cumplir también el Estado. Bueno, en toda la administración pública hay un problema de precariedad de vínculos laborales hay un abuso en la contratación a través de sistemas no formales o informales como son las famosas órdenes de servicio de locación de servicios médicos, enfermeras hasta profesores auxiliares de educación con orden de servicio en la carrera del inspector de trabajo eso felizmente ya no ocurre hace muchos años porque hubo un esfuerzo público, sincero, sostenido de ingresar cada vez mayor número de inspectores formales dentro de la carrera del inspector para que la inspección de trabajo mejore y su cobertura a nivel nacional. Ese esfuerzo es un esfuerzo que hay que saludar pero hay dos facetas acá, la preventiva que representa el Estado a través de la autoridad de trabajo a nivel nacional que es el Ministerio de Trabajo y Promisión de Empleo su órgano adscrito especializado en inspecciones que es una FIL con un despliegue territorial creo que faltan pocas intendencias para culminar esa presencia de la inspección a nivel nacional con sus carencias un problema serio de cobertura y de prontitud de accesibilidad también a los servicios de parte de los trabajadores de la inspección de trabajo porque recordemos que lo que se ha señalado ayer es que hace unos meses estuvo una FIL y parece que no detectó ningún problema bueno tomó una foto en ese momento y la foto cambió sería interesante saber cómo trabaja la franquicia a nivel internacional porque recordemos que por ejemplo porque recordemos que para comerse una hamburguesa en McDonald's y para poner una franquicia en McDonald's hasta el tamaño de la papa y la forma de la hamburguesa traen hasta las servilletas de fuera porque tienen que ser exactas hay una película en Netflix sobre cómo surge la franquicia en McDonald's y todas las franquicias se cimentan bajo dos criterios principales uniformidad o uniformización de estándares y control de los estándares de parte del franquiciante al franquiciado y me gustaría saber si ese control solo tiene que ver con la hamburguesa o tiene también que ver con el tipo de trabajo que se ofrece es que acá yo creo que tiene que ver también con el tema de las relaciones de trabajo la calidad de las relaciones de trabajo y los derechos que deben tener los trabajadores en cualquier parte del mundo son las 8 y 15 bueno buenos alumnos quisiera participar de este tema muy interesante respecto a lo que pasó en McDonald's donde dicho sea de paso murieron este bueno murieron dos dos jóvenes 18 y 19 años ¿no? en condiciones sumamente lamentables en el caso de los jóvenes realmente hacían hasta tres trabajos dentro sobrepasaban las 24 horas semanales de trabajo excedían las horas de trabajo muy aparte no conocían la normativa el IPERCEM básico obviamente si no no se hubieran expuesto tanto peligro por parte del empleador también tiene una consecuencia legal en una familia manejaba un agente general de arco dorados y bueno y en este caso hay muchos puntos adicionales ¿no? me gustaría que puedan participar y que tanta responsabilidad en base al arreglamento de seguridad salud de trabajo del 1783 ustedes pueden detectar qué artículos han infligido o qué faltó digamos dentro de de esta empresa por parte tanto de los colaboradores de los trabajadores ni hasta parte de la parte gerencial o qué hubieran hecho ustedes en este caso como parte obviamente de los deudos de los familiares ¿no? para poder obviamente validar los derechos de los trabajadores de ahí me gustaría que puedan comentarlo que les aparecía el video qué artículos ustedes hubieran adoptado según el arreglamento de la ley de seguridad salud de trabajo o la normativa 45001 uso de efecto gracias nos estamos poniendo notas por si acaso es libre participación quisieran explayarse a su criterio estén bienvenidos un ¿alguno quisiera participar? ¿qué les ha parecido el video? no sé si alguno tiene una pregunta o relacionada quizás a la empresa que está si existe lo que es un comité de seguridad y salud en el trabajo si usted por ejemplo está en una empresa y sobrepasan las horas de trabajo o quizás dentro de las empresas no se cumplen las condiciones básicas ¿no? en materia de seguridad en un trabajo no hay un supervisor o quizás ustedes como colaboradores hacen la función de repartidores de caja de limpiadores y cierran todo el local quizás puede pasar quizás tengan muchas funciones y obviamente eso que causa causa mucho estrés mucha demanda mucho cansancio etcétera ¿no? que obviamente puede causar lo que es un incidente o un accidente de trabajo ¿no? también por parte hemos visto en el video por parte de Mijael Duaner quisiera saber cómo respondió la empresa sobre esa por parte de por parte de o sea los gerentes se mostraron muy muy frescos ¿no? y dijeron que no que ellos no tenían ninguna responsabilidad penal obviamente ¿no? a respecto incluso ellos por parte de no sé si ustedes han escuchado que la empresa McDonald le dice colaboradores no le dice trabajadores ¿no? y ese es un caso de obviamente de como dice María Julia estaban fuera de ley claro estaban muy fuera de ley pero en este caso y puntual me gustaría por ejemplo las grandes empresas como Coca-Cola el INE este el tema de este grifos más que todo el tema de de comida rápida dice colaboradores a los trabajadores ¿no? bueno a mí me gusta llamarlo colaboradores ¿por qué? porque yo los tomo como obviamente como personas obviamente que no tienen que trabajar para alguien tienen que colaborar porque todos colaboramos ¿no? pero en este caso la empresa toma el nombre de colaborador para eximirse cierta normativa obligatoria que tiene que tener cada trabajador ahí entonces con el término colaborador a veces se hace como por ejemplo oye ¿sabes que tú tienes organización sindical? no tienes bueno a mí no me interesa que tengas organización sindical porque no puedes tener mayor peso posible cuando pasa un incidente o un accidente de trabajo ¿no? pero tú eres mi amigo o sea tú eres mi colaborador ¿no? tú eres mi junta ¿no? entonces con eso se va a incidir de cierta responsabilidad ¿cómo dice Jimmy Chávez? adelante Jimmy por favor en realidad vi la opinión del panelista que estaba ahí no creo que era el ministro creo de trabajo que en ese momento ¿me escucha? sí en ese tiempo bueno era un ministro ahora que se expresa que se expresa que trata de poner el tema de que es necesario ser masismo y tantas cosas la verdad que no ha sabido qué explicar ahí ahora el término de colaborador es en sí en recursos humanos el buen trato a la persona eso es siempre nada más no que dijo otra cosa no para no llamarlo obrero trabajador ¿no? colaborador es la buena forma de tratar al personal esa es mi opinión gracias sí claro el término recursos humanos nos llamo colaboradores ¿no? sí pero las grandes empresas realmente lo nombran colaboradores y no tienen nada de obviamente de colaboradores ahí ¿no? obviamente lo que se deben llamar en estas grandes empresas ya desvirtuando el tema de colaborador ¿no? obviamente por motivo de que las empresas vienen al Perú a trabajar con bajos procedimientos de salubridad perdón de temas de seguridad sobre el trabajo porque hay obviamente la normativa acá es muy baja en materia de seguridad sobre el trabajo en materia de derechos laborales ¿no? inclusive obviamente no hay un sindicato fuerte ¿no? en esos trabajadores ¿no? que hubieran obviamente fomentado una mayor protesta ¿no? pero colaborador es un término entre comillas que utilizan las grandes empresas para eximirse grandes responsabilidades ¿no? inclusive para que ellos formen parte también del equipo y formen parte obviamente de colaborar que seas colaborativo que aparte que hagas una función por ejemplo de limpieza también obviamente seas caja también seas obviamente jardinero sea obviamente de aparte de jalador entonces en esos casos ellos se toman ese término para poder explotar ¿no? María Julia dice ahora se contratan extranjeros porque le pagan menos sí pues ahora obviamente al haber tanta oferta obviamente de trabajadores en el país ¿no? obviamente que pagan menos ¿no? hay mucho dice Erwin Chinguel Yajaguán adelante por favor tu comentario adelante por favor Mayer Bernardo adelante por favor quisiera comentar algo me dice Mayer en nuestro país tiene que haber muerte de trabajadores recién para que sea noticia después de que solo queda en el recuerdo sí pues lamentablemente lamentablemente tiene que haber una muerte de un fallecido para que se pongan las acciones de un fallecido para que para que realmente se puedan hacer más de un fallecido sí María Julia levantate la mano adelante María Julia Ingeniero Renzo yo creo que nuestro país nos falta mucho en lo que es este el conocer nuestros derechos como trabajadores porque sé que con hay según el trabajo también hay lo que es un seguro de vida por exposición al peligro por ejemplo en el caso de nosotros en salud con esto de la pandemia del COVID nos hicieron firmar un seguro de vida y que si nos pasaba algo nuestra familia iba a poder cobrar un seguro y nosotros mismos teníamos derecho a un seguro entonces cuando eso fue en el año en 2020 del COVID-19 ahí nos hicieron firmar un seguro por exposición al peligro ahí decía que el trabajador bla 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 pero por ejemplo en otras empresas porque era una empresa del estado pero en una empresa pequeña muchas veces este pagan menos del sueldo mínimo y también se trabajan muchas más horas yo me acuerdo cuando estaba estudiando me metí en una fábrica de costura y era trabajar toda la noche parada doblando ropa un día nomás duré eran creo que eran 12 horas y en la noche nos daban un cafecito y de verdad que era un trabajo horrible y me acuerdo que nos hacían estábamos como una semana de prueba pero yo me retiré porque eran demasiadas horas trabajando y era de amanecida me sentía como en una fiesta me dolían los pies porque toda la toda la noche la pasé parada y entonces este nuestro país hay mucho desconocimiento y también las empresas infrigen mucho las las normas ¿no? y a veces las personas la aceptan como medio de vida porque no tienen otro chance ¿no? entonces eso creo que es mucho mucho por trabajar todavía en ese medio gracias Ingeniero disculpe su micro si vienen a explotar vienen a explotar disculpa las grandes empresas por ejemplo internacionales vienen a explotar obviamente a los colaboradores de acá del Perú y en este caso de América Latina ¿no? ¿por qué? porque obviamente la normativa es muy laxa muy débil inclusive no hay organizaciones sindicales fuertes en el Perú en materia de seguridad en el mundo en el trabajo ¿no? es muy interesante ¿no? inclusive como les decía hay una encuesta acá a LUC que le dicen ¿no? que también ya siendo mi juez mi parte ¿no? el empleador si bien es responsable de obviamente de suministrar todos los implementos en materia de seguridad de hacer un trabajo bien por ejemplo estás viendo las diferencias en las las deficiencias que hay encontrado en McDonald's por ejemplo una de las cuales fue que no tenían un interruptor diferencial hay un técnico acá un especialista ¿no? no tenían un interruptor diferencial que es un instrumento obviamente que protege la vida de las personas que permanecen en un lugar de instalaciones eléctricas ¿no? y puede ser de uso industrial o residencial esta corta la energía eléctrica cuando a una persona le pasa corriente por diversos motivos el costo está a 75 soles por ejemplo el costo está a 75 soles a 160 por ejemplo hay botas antidelizantes 25 soles guantes 8 soles ¿cuánto sería eso? ni 200 soles que ponen en riesgo una vida imagínense ¿no? ¿no? bueno y entonces ahí se encuentra dentro de de este marco normativo ¿no? sí ahora pasamos al artículo 330 de la norma de la ley de seguridad de salud de trabajo ¿ok? es un tema referencial en base a lo que es el reglamento de seguridad y salud en materia de ocupación de minería por ejemplo y nosotros basamos en el artículo 330 está en base a este artículo y en base obviamente a cuestiones netamente del perfil en minería ¿no? en este caso ¿no? Miguel Duanel tiene razón hay más preferencia a la producción obviamente ¿no? hay más preferencia a la producción que al colaborador imagínense en este caso está costando 200 soles o sea hay un guante que está 8 soles botas antidelizantes 25 soles este el tomacorriente 75 soles hasta 150 más caro o sea 200 soles o sea la empresa no se molestó en pagar 200 soles y hacer morir a dos jóvenes ¿no? entonces esto es un motivo preocupante de cuán grave está el tema de seguridad de salud de trabajo en el caso pero no con cifras ¿no? ni siquiera se hace más una metodología de investigación sino lo que se ha encontrado ¿no? en un establecimiento y esto más corre a a nombre de cuenta del empleador ¿no? que no se ve nada del tema de seguridad de salud de trabajo ¿no? ahora bien la siguiente diapositiva es de la norma ISO 45001 en materia de seguridad y salud en el trabajo que es obviamente la normativa de la ley la que está relacionada ¿no? en esa normativa de la ISO 45001 establece los requisitos mínimos en las mejores prácticas de gestión del tema de seguridad de salud en el trabajo que son destinados a permitir que una organización controle sus riesgos en materia de seguridad de salud de trabajo y mejore su desempeño un sistema de seguridad de salud en el trabajo se diseña con el único objetivo de que las empresas sean más competitivas y productivas siempre que las empresas adopten adecuados programas de salud ocupacional asimismo la empresa o la norma internacional 45001 es un estándar voluntario donde su finalidad es proporcionada a las organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la seguridad y salud ¿no? que le sirva para identificar y evaluar los riesgos laborales ahora la norma internacional la ISO 45001 es un estándar voluntario su finalidad es proporcionar a las organizaciones un modelo de sistema para la gestión de la seguridad ¿no? en este caso nos brinda obviamente un marco de directriz obviamente dentro de procedimientos de un círculo virtuoso en materia de continuidad del trabajo para poder proporcionar obviamente las directrices apropiadas en materia de seguridad y de trabajo ¿no? les voy a pasar lo que es la ISO 45001 con la coordenadora para que ustedes puedan hacer la comparativa referente a la normativa de la realidad peruana también con la ley de seguridad y salud en el trabajo ¿no? ahora también tenemos la ISO 45001 que es un tipo de la estructura que define las especificaciones de la 45001 en base al ciclo de mejora continua desarrollado por Sheward y Deming ¿no? que es el ciclo PSA ¿no? el círculo virtuoso obviamente como herramienta para poder optimizar el comportamiento de una organización en materia de seguridad y salud en el trabajo ¿ok? ahora bien este tema tiene que ir unido más que todo a todas las ISOs que hay dentro de una empresa sea la ISO 9001 sea la ISO 14001 y todas las normativas como les dije anteriormente que tienen que ver de una manera gerencial de una manera que ustedes puedan desarrollar la normativa y también puedan unirlas o integrarlas con las diferentes normativas relacionadas a la empresa ¿no? para crear lo que es un círculo virtuoso en ese caso y para que ninguna normativa se quede fuera ahora bien ahora tenemos como un punto punto que ha salido en la actualidad de lo que es el reglamento del teletrabajo que es la 31572 el reglamento de la seguridad ¿no? el teletrabajo en los puntos más relevantes en el reglamento para trabajadores y empresas ¿cuáles son las principales disposiciones del nuevo reglamento del teletrabajo ¿no? ¿cuáles son los puntos centrales? tenemos como punto central es la aplicación comprende todo trabajo con conexión digital a distancia del trabajador dentro o fuera del país en materia obviamente es de materia híbrida el trabajador elige el lugar de teletrabajo cualquier cambio debe ser comunicado al empleador y hay una obligación del teletrabajo es voluntario para ambas partes obviamente acá hay una obligación del teletrabajo tiene que ser obviamente para ambas partes ¿no? hay una obligación y no puede ser arbitraria ni justificada la empresa puede cambiar de modalidad si existe una causa justificada con 10 días hábiles o de antelación también personal vulnerable ¿no? para personal vulnerable discapacidad grupo de riesgo maternidad cuidado de familia enfermos etcétera hay un derecho de preferencia de esta ley obviamente y el rechazo debe ser justificado así mismo hay intimidad ¿no? salvo utilizaciones del trabajador hay reservas sobre documentos comunicaciones grabaciones etcétera la inviolabilidad de domicilio con excepción de la verificación del trabajo no se puede ingresar al domicilio del trabajador salvo que exista una autorización esto es muy importante en el caso de esa normativa de teletrabajo ya que ustedes el supervisor no va a auditarlos obviamente en una empresa pero va a auditarlos dentro de su casa ¿no? entonces ahí salvo utilizaciones del trabajador hay una reserva de documentos comunicaciones grabaciones ¿no? también como parte del grado de intimidad y como parte de inviolabilidad de domicilio que se considera obviamente de parte íntima de colaborador si tenemos gastos y herramientas acá hay una negociación ¿no? con la empresa ¿no? porque a veces la empresa por ejemplo nos contrata y dijimos tú paga tu wifi tú paga tu luz etcétera acá debe haber una negociación que gradualmente se va a desarrollar como parte de la contratación del colaborador y el empleador ¿no? en ambos casos ambos tienen que negociar cómo va a pasar el pago de wifi el pago de la luz etcétera ¿no? es un caso muy importante que se va a gestionar a lo largo de que se esté implementando esta nueva ley de seguridad ¿no? del teletrabajo perdón los puntos más importantes del reglamento son las obligaciones principales del trabajador como cuidar los bienes entregados por ejemplo entregan lo que es laptop entregan lo que es discos duros encriptados etcétera en la jornada y horario se mantiene derecho a la condición digital durante 12 horas consecutivas de trabajo ojo eso sí es sancionado si no se mantiene esta jornada y horario ¿no? en la seguridad de salud en el trabajo debe completarse el formato de autoevaluación para evitar accidentes y enfermedades laborales la empresa debe supervisar el cumplimiento de registro y realizar los seguimientos periódicos y las multas se prevén de graves de 1.57 por trabajador por cambios injustificados del teletrabajo y no compensar los gastos del teletrabajo acordados ¿no? rechazo injustificado al personal vulnerable etcétera y las multas son muy graves hasta 2.73 UIT por trabajador el contenido mínimo del contrato de acuerdo al teletrabajo ¿no? el documento que se acuerda en la prestación de servicios bajo teletrabajo debe contener como mínimo las obligaciones del empleador en el marco del teletrabajo así mismo debe ocurrir así mismo debe ocurrir lo que es las obligaciones del empleador en el marco del teletrabajo los derechos y las obligaciones del trabajador en el marco del teletrabajo y las medidas de protección contra el hostigamiento sexual las medidas de seguridad y salud en el teletrabajo las medidas de seguridad de confianza digital etcétera así mismo las medidas de seguridad y la periodicidad de mantenimiento de los equipos digitales en caso el empleador los provea los ajustes razonables en caso de trabajadores con discapacidad y las otras certificaciones que señala la respectiva ley también acá hay un punto importante el derecho a la intimidad a la privacidad e la inviolabilidad de comunicaciones en el marco de esta normativa el empleador está impedido de que acceder por medios digitales a los documentos y las comunicaciones del trabajador originados con motivo de trabajo o de otra índole sin previa autorización del colaborador o del trabajador en este caso acá se cuidan mucho obviamente los documentos o medios digitales con el cual el trabajador va a poder realizar obviamente los talleres ilusiones capacitaciones que tenga o los motivos cualquiera de trabajo obviamente también existen muchas lo que es evaluaciones en que tenga el disco encriptado obviamente para que los documentos de las computadoras no pasen a malas manos o inclusive no hayan documentación falsa así mismo realizar las capacitaciones y grabaciones de la imagen o voz del trabajador sin el consentimiento previo de aquel también es muy importante que no te puedan grabar ni utilizar tus grabaciones de tu voz ni tus grabaciones sin un previo acuerdo o contrato laboral sin un contrato laboral si tú ves que tus videos o algo por el estilo que tú estás con tu capacidad de capacitaciones o diversos escenarios digamos de llamadas que copien tu voz sin tu consentimiento obviamente en un contrato respectivo obviamente también es sancionado y penado en este reglamento de 31572 ¿no? asimismo ingresar al lugar donde el trabajador realiza el teletrabajo sin una previa autorización también es penado ¿no? ello no restringe la facultad del empleador de verificar bajo cualquier medio presencial o digital el cumplimiento de los acuerdos para realizar el teletrabajo en estos casos hay fallos técnicos o de conectividad también los fallos técnicos o de conectividad en caso fortito o fuerza mayor que perjudiquen la prestación del servicio no son imputadas del trabajador no pueden atribuirse con mi infracción disciplinaria ¿no? obviamente que también el wifi puede fallar también cuando yo pueda hablar puede fallar pero eso no me resta obviamente al querer obviamente poder explicarlo más adelante en este caso si me reportan un inconveniente de fallos técnicos ¿no? me pueda perjudicar a mí en la prestación de mis utilidades mis honorales mis servicios etcétera o sea no son imputables al trabajador y no pueden atribuirse como infracción disciplinaria o detrimento de la productividad ni afectar la retribución del trabajador siempre que este último reporte los inconvenientes bajo el criterio de razonabilidad entonces estas son las últimas recomendaciones y normatividad asociada a lo que es la ley del teletrabajo la 31572 en materia de seguridad de salud ¿no? entonces esto está abocado ya viene de la Unión Europea esta normativa y en el caso peruano se está implementando obviamente también el reciente pasado implementando la matriz y las empresas están adecuando están adecuando el uso y obviamente van a haber diversas experiencias diversas obviamente metas a alcanzar ¿no? dependiendo de la gravedad si ocurre un incidente o accidente dentro de una casa cómo el supervisor va a estar digamos va a tratar de investigar ¿no? cómo va a detectarse de qué manera las personas pueden digamos hacer una declaración jurada ¿no? diciendo ¿sabes qué? me pasa de incidentes de accidente por motivo tal ¿cómo se va a creer? hay cámaras de seguridad hay cámaras que ven etcétera entonces es ahí donde la normativa de la ley de seguridad en este caso ya había remota es donde va a entrar a tallar en innovaciones y en grandes capacidades por parte de supervisores que tienen que marcar y un liderazgo obviamente ya fuera del alcance de manera presencial ¿no? sino tienen que también por inducción y capacitación verlos no sé una vez a la semana dos veces a la semana en inducción y charlas ¿por qué? porque hacerlo aquí a remoto es muy pero muy difícil más que imposible porque además de la capacitación está la concientización está el conversar con ellos está el dialogar etcétera etcétera ¿ok? y con esto cerramos la clase de hoy día en los fallos técnicos de conectividad y la próxima clase ya salíamos comentando más ya sobre lo que es cómo conformar un comité de seguridad en el trabajo unos ejemplos prácticos que me digan sus empresas cómo están en el comité si hay un supervisor etcétera etcétera ¿ok? muy buenas noches alumnos con todos muy buenas noches por su participación a los que han participado también a los que no han participado quisiera que participen para hacerlo más dinámico para también hacer más preguntas a respecto y digamos las evaluaciones también van a estar con la coordinadora para que todos puedan tener puedan tener acceso digamos a la nota del curso ¿no? muy buenas noches María Julia muy buenas noches a todos alumnos gracias por su participación gracias por querer saber más de este tema tan importante en materia de seguridad y salud en el ¿no?